Buenas noches, muchas gracias. Gracias a Lucía, a Capitán. Gracias a Lucía. Gracias a Lucía. No fuimos a otro lugar, donde mucha gente va. Y en la calle hay los pintores, hay brujas, barcos y demás. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas. Y en la calle hay los pintores, hay brujas.